¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición más de GoToYard y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo decidir el momento justo para renovar tu maquinaria así que si quieres hablar un poquito más de este tema, súbanse conmigo El reemplazo de maquinaria o equipos para propietarios de flota es una decisión que debe ser tomada con cautela ya que debe venir respaldada por una evaluación continua de varios factores vamos a mostrarles como tal unas circunstancias comunes en las que se puede considerar reemplazar un equipo existente por uno nuevo o más reciente para obtener mayores utilidades Número 1 vamos a ir sobre la obsolescencia tecnológica Los equipos considerados dentro de la obsolescencia tecnológica serán aquellos cuyo gasto energético en condiciones operativas viables es ampliamente superior en comparación con modelos homólogos relativamente nuevos en el mercado lo anterior se traduce en una eficiencia y productividad menor así como un mayor costo de operación el cual favorece el reemplazo de un equipo por otro más reciente El mantenimiento elevado Los vehículos dentro de este punto son aquellos cuyo gasto variable en mantenimiento adquisición de partes y reparación es significativamente alto y constante a tal punto que tras un análisis financiero detallado será más rentable a largo plazo su renovación por una unidad más nueva cuya necesidad sea mantenimiento sea menor Número 3 cambio de la demanda del mercado Si durante la ejecución de un proyecto o tras analizar el mercado en el que te encuentras tu equipo no cumple con los requisitos o estándares de producción, eficiencia, cumplimiento normativo, etc. podrás considerar renovar o incluir máquinas de mayor o menor tamaño más recientes a que se ajusten a las demandas actuales El número siguiente sería la mayor eficiencia energética En ocasiones debido a las demandas del mercado requeridas renovar o intercambiar tus máquinas por modelos más nuevos o con una mejor eficiencia energética lo que en términos largoplacistas permitirá un ahorro de combustible o energía que se producirá en una disminución de costos lo que podría justificar un cambio La vida útil es esencial, toda máquina ha sido diseñada para cumplir un periodo de vida útil en el que su eficiencia y productividad se encuentran en un rango medio aceptable siempre que se hayan ejecutado servicios de mantenimiento adecuados tras finalizar su tiempo de vida útil es altamente probable que dichos valores de eficiencia y productividad disminuyan a niveles críticos que pongan en riesgo la seguridad integral de todos los trabajadores y del propio equipo lo cual requerirá un reemplazo Siguiente punto sería los valores de reventa y depreciación que es el punto más significativo de acá La venta de un activo y su posterior renovación puede verse justificada siempre y cuando su actual valor de mercado es relativamente alto o no ha sufrido una depreciación significativa Dichos fondos podrán emplearse de manera estratégica para adquirir equipos nuevos Por otro lado, la aparición de nuevas características tecnológicas métodos de trabajo, diseños en equipos, innovaciones y requerimientos de seguridad inherentes a una máquina podrán utilizarse como factores significativos para la renovación de maquinaria En la última instancia, la decisión de reemplazar un equipo debe basarse en un análisis cuidadoso de los costos y beneficios a largo plazo así como en las necesidades específicas de la empresa y del mercado en la que opera Si ustedes tienen alguna duda, no duden ahí abajo ponerlo Son como esos puntos más destacados de cómo vamos a ver o cómo vamos a decidir como tal Ya renovar pues un equipo Si, acuérdense que si ustedes quieren antes comprar, vender o rentar máquina de pesada Nosotros lo hacemos Aquí vamos a dejar nuestro link Vamos a dejar nuestras redes sociales Y nos apoyan muchísimo dándole click el like en este video También suscribiéndose y la campanita para las siguientes notificaciones Nos vemos en el próximo video amigos míos Así que corte cortinas ¡Gracias!